Juliana tendrá el apoyo de su esposo para estar cerca de su padre ¿Qué te dijo? Que él está dispuesto a venirse a vivir a México ¿Y perdonará Max la traición de su mejor amigo? Salvador fue un muy buen amigo nada más Igual que le encargué a mi novia y terminó enamorándose de ella Que en todo este tiempo no pasó nada entre nosotros Este martes al terminar de que te quiero, te quiero